¡Suscríbete al canal! 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 Acábelo, ven, mi herida. Acábelo. Hoy no más. Hoy no más. Vemos qué bonito sabor que vayas a su hija. Vaya, vaca, vaya, vaca, vaya, vaca, vaya, vaca. La mueve para allá, la mueve para acá. Ándale como la baila el hijo de Chupao. Mira nomás, Chupao. La escuela continúa. Qué bonito ese buen muchacho bailando. Ánimo. Vaya, vaca. Échale, mi bocho. Échale, bochito. Queremos ver el paso del chavito, mi bocho. Eso, 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 eso. Mira, Chupao. Avientale el paso de la resortera, mi Chupao, mi bocho. Allá está sentada tu mano derecha. Mira, Chupao. La regua, la regua, la regua, bocho, la regua. Venga, mi bocho, el paso del... Bebe leche, bocho, bebe leche. Bebe leche, bocho, bebe leche. Ah, pacho. En las cámaras se le pongo bebé. Venga, ese sabor. Vaya, vaca, vaya, vaca. Venga, ese sabor. Llegó mi familia luna. Que se mola, bola, bola, bola. Que se mola, que se mola, que se mola. Que se mola, que se mola. Todos los recuerdos presentes en el quinto aniversario. Venga, el observatorio. Eh, eh, eh. Gocho, gocho. Es el mero, 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 mero. Cumierdero, solidero, piratoro, payaquero. Esto no es el primero. Que duele el bocho. Ándale mi bocho. Avientale el paso del pedito a Ineto TV que te está grabando. Ahí va pa' la cámara. El paso del pedito. Eh, 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 eh. Eso, 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 eso. Vamos. A Ineto TV. Este es el sabor. Hoy día el río a Ineto. Es un sonido pirata. Mira cómo te lo baila el representante de Espirata, Mineto. Eneto, hazme el favor de grabar al representante de Espirata y a mi tío Chuyo de una vez para que salgan en la página oficial de Ineto TV. Acá, Mineto. Acá, Mineto. Vaya, vaya, vaya. Tiene para toda la bandera, granera, granera solidaria San doctor Tierra, buenaquera, buenaquera que la goce Confianta, la destroza Paya, paga, paya, paga, paga, paya, paga Vamos a ponerleza Llego mis millo paraquero De todos los primeros En la guanamiza, en la gente Las números nos tratan los que tala que hay un hónomo en esta hoja es la con sable para ca, para ca lo llego mi loro y lo llego mi negro guía y lo quiero que hay en el PINADERO PAYAQUELA una voz ...la de perro sabes que si tu no me tope tenerte vas por el store y me toques y me toques Es el negro, 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 puñadero, solidero, piratero, poñadero, de todo un semillero. ¿Quién fue de la rueda de misa? ¡Aborado! ¡La rueda de tu voz! ¡La rueda de tu voz! ¡La rueda de misa un lado! ¡Para Mario! ¡Para Mari! ¡Y el pequeño valente! ¡Paya, pata! ¡Paya, pata! ¡Ándale mucho! ¡El paso de Chabrito! ¡Eso, esos, esos, esos! ¡Paya, pata! ¡Las pruebas para allá! ¡Ándale mi mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!